Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Osorio. Vamos a estar realizando un Cyber Security Channel junto con la OEA y Trenmicro. Vamos a estar realizando unos retos de ciberseguridad. No necesariamente se tienen que tener conocimientos en seguridad. La idea es vetarnos, aprender sobre temas de investigación de OSIN, realizar la búsqueda de unos cibercriminales que obtienen unas tarjetas de crédito y se hace un rastro. Entonces, todo esto es una dinámica de juego donde se simulan ciertos ataques, unos eventos que ocurren y la idea es que los participantes realizan la investigación, se hacen unos equipos donde van a estar obteniendo unas banderas o unos flags de puntaje. Al final va a haber un equipo ganador de los participantes y se va a realizar la entrega de un premio. Espero les guste, que participen y estén activamente jugando. Gracias por ver el video.